Mi nombre es Mercedes Telechea y soy jefa de fracción de la zona rural, que comprende el Manso, Foyel, Villegas, hasta la zona del Paralelo. Y esto que mencionamos, ya a partir del día lunes se comenzó a trabajar, porque bueno, es mucho más complejo visitar los hogares en la zona rural. Sí, por el tema de las distancias, y aparte hay mucha gente que tal vez trabaja acá, entonces si no está la persona tienen que volver a ir, entonces ahí sí, en las zonas rurales se empezó a trabajar desde el lunes. Bien, así que, ¿cómo se viene trabajando y cómo se empiezan a preparar para el próximo 18 de mayo, que es feriado nacional? Ese día no es laborable y hay que estar en los domicilios, ¿no? El 18 de mayo sí, se le pide sobre todo a la gente de las zonas urbanas que estén en su domicilio, si ya hicieron el censo virtual, también estaría bueno que estén, así dan el código, porque sí o sí igual se completa en una planilla, o si no van a estar, que al menos dejen pegado en algún lugar visible el código, para que cuando pase el censista lo anoten en la planilla, estas son las planillas, y se anota en una de estas zonas el número de vivienda y el código del censo virtual. Mercedes, con lo que respecta a la zona virtual, ¿qué sectores, perdón, rural, qué sectores ya han estado recorriendo y cómo más o menos planifican en estos próximos días, como para avisarle al vecino? Ayer hicimos un barrido en la zona donde está Río Azul. ¿No los refugios? Sí, no, los refugios, los censó Gendarmería, el grupo de montaña, nos ayudó con toda la parte de arriba, cruzando el río, todo lo que es huarto, en casa de campo, bueno, toda esa zona ya la hizo Gendarmería. Y, bueno, un grupo importante, que como es zona rural, y son las distancias muy largas, empezó desde el lunes, ayer Mercedes estuvo con sus censistas trabajando todo lo que es, claro, también Chihuay para el otro lado del río, mañana empezamos lo que es de Martínez Pérez para abajo, Chihuay, toda la parte hasta el paralelo, 16, y también todo lo que es de este lado del río, toda la parte, mañana es viernes, empezamos con toda la parte de Majín Alto, la parte del cementerio, para arriba, Majín Medio, Río Azul, los campings, toda esa parte, van a estar las chicas censando. Por eso es muy importante que la gente pueda estar en el domicilio, que puedan atar a sus mascotas para facilitarle, y en caso que hayan hecho el censo virtual, que dejen en la tranquera, o si no van a estar, el código o el papelito, el comprobante. La parte rural se va a censar hasta, bueno, el 17 o 18 inclusive, la idea es que el 18 de mayo, que es feriado nacional, que es donde se hace el censo de toda la parte urbana, más que nada, que fue lo que organizamos, estén todos en sus casas, también con las mascotas atadas, que los cuiden, y eso, porque va a haber una importante cantidad de censistas que van a estar tocando el timbre o la puerta casa por casa. Mercedes, nos mencionabas en la previa, bueno, hoy día también con la conectividad, que está bueno, que entre los vecinos se están avisando, diciendo, bueno, ya está llegando el censista, bueno, está bueno esto, ir avisándole como para que la gente esté atenta. Sí, facilita un montón eso a la censista y a los censistas, ¿por qué les facilita? Porque la gente ya los espera, los espera incluso a veces hasta en el portón, por los medios, por WhatsApp, avisan, ya están censando en tal zona, entonces la gente los espera. Así que eso facilitó mucho, el trabajo de ayer nos facilitó en toda esa parte de Doña Rosa, que ya sabían que andábamos en esa zona. Carolina, bueno, destaquemos esto, los censistas están identificados con sus pecheras. Acá vamos a mostrar, para que la gente ya más o menos vaya viendo, estas son las pecheras que van a usar los censistas, el día, el 18 de mayo, el feriado nacional, el día del censo, van a estar asistiendo. Con las pecheras, con estas bolsitas, donde van a llevar las planillas, que van a ser estas, con la credencial que avala su nombre y apellido, que se va a llenar por el jefe de radio, y después que termine la entrevista, en cada abogar, se va a dejar un sticker pegado en la puerta o en donde esté para que quede registrado que fue censada. En caso que la persona haya hecho el censo virtual y que el censista pase igual y copia el código en la planilla, e igual se va a dejar un sticker que esa familia, ese hogar fue censado. Así que es muy importante también que estén todos en sus domicilios para que se pueda hacer un... Corroborar. Corroborar y hacer una cantidad de... de que la población, claro, que sea lo más claro posible. Corroborar.